Cada 14 de febrero se celebra el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín o el Día de la Amistad. Existen varias historias sobre el origen del Día de San Valentín. Una de las más populares cuenta que durante el Imperio Romano del siglo III, el emperador Claudio II prohibía los matrimonios de los jóvenes porque creía que los hombres solteros eran mejores soldados al no tener vínculos sentimentales. Pero a un obispo llamado Valentín le pareció que esta prohibición era injusta y decidió no hacer caso a la orden del emperador y casar en secreto a todos los jóvenes enamorados que así lo deseaban, para así preservar el sacramento del matrimonio. Al enterarse, el emperador de este acto de rebeldía mandó encarcelar al obispo. Se dice que el 14 de febrero del año 270, Valentín fue ejecutado. Es por eso que se celebra todos los años el 14 de febrero el Día de San Valentín o Día de los Enamorados. Siglos después, Valentín fue elevado a los altares y en el año 494, el Papa Gelasio I declaró el 14 de febrero el Día de su Martirio, como el Día de San Valentín. Fue enterrado en las afueras de Roma, en la Vía Flaminia, un lugar que sería más tarde conocido como Puerta de San Valentín. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinaje durante la Edad Media. Ya en 1969, bajo el pontificado de Pablo VI y tras el Concilio Vaticano II, San Valentín fue eliminado del calendario católico, ante las dudas que existían sobre el origen pagano de su historia. Desde entonces, la iglesia dedica el 14 de febrero la advocación de los santos Cirilo y Metodio. Así, el 14 de febrero pasó a ser una fecha con santo, pero sin celebración católica. En el Día de San Valentín celebramos toda la alegría y compañía que compartimos con nuestros amigos. No necesariamente hay que dar un obsequio, una tarjeta hecha por nosotros mismos, un abrazo o una llamada son también un hermoso regalo para celebrar este día. ¡Feliz Día de San Valentín!